A pesar de que mucha gente pide ver en cartelera a el tenero cómico, Freddy Ortega aclaró si este año montará la puesta en escena con el productor Alejandro Gould. No, este año no, ya no nos dio tiempo, probablemente el siguiente. Tenemos ahorita de aquí a, si Dios permite, mediados del 2019, estamos llenos de trabajo, llenos de trabajo. Vamos a hacer temporada 3 y 4 de hijos de su madre. Entonces, pues nada, estamos trabajando en todo eso. Entonces, es un desgaste mental muy grande. Y nada, cuando hemos hecho el tenorio con Alex Gould y todo su equipo, también es estar metidos y ver que funciona bien para la comedia, que no, en fin, elencos nuevos. Entonces, nada, al volverlo a hacer también tenemos que concentrarnos mucho. El Masca Brother dejó claro que no hay distanciamiento con Gould, pero es importante dar su espacio a cada proyecto. Mira, después de tantos años, yo creo que está bien descansar un poco la fórmula para que la gente también ya vaya con muchas ganas, ¿no? Y sobre todo, que planear desde mucho antes con un elenco que pueda cumplir con todas las fechas, ¿no? Porque eso es importante, tanto nosotros como todos los demás. Por ahora se concentra en una obra bajo la producción de Omar Suárez. Vamos a hacer Cleopatra. Cleopatra metió la pata con un texto nuevo que quedó maravilloso. Lo escribieron Emanuel Lira y Tonio Garci con unas letras de Charlie Sánchez. Y nada, pues, estábamos con este proyecto que sí lo hacíamos unos de hace como dos años con Omar Suárez. Y bueno, pues, ahí estamos. Además, podemos verlo en la puesta en escena 2 más 2 en el personaje que interpretaba, Adal Ramones. Pues, estoy muy contento con 2 más 2, que la verdad, pues, es un elenco maravilloso. El texto es increíble, la anécdota. Y nada, sobre todo, es muy divertido, ¿no? Y compartir el escenario con ellos es increíble. Todos los días sale el sol. Floyo Machuca. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.